¡Suscríbete al canal! Bueno, efectivamente creo que nosotros nos vamos a topar con personas que no les gusta ni nuestra personalidad, ni nuestras decisiones, ni nuestras elecciones, ni lo que realmente somos, ni lo que queremos ser. Y cuando te topes con alguien así, pregúntate si eso te va a hacer un bien a la larga o si más bien decides tú ser como tú quieres y que la gente te acepte, te respete y te ame como eres, sin importar las decisiones, las elecciones o quien tú quieras ser. Así es que hay que respetar siempre la personalidad, la integridad y la esencia de cada ser humano porque eso es lo que nos hace diferentes, nos hace auténticos y únicos. Y ahora sí nos vamos del otro lado con mi queridísimo Raúl que nos va a presentar el siguiente tema. La risa que le da, le da su risa. Y aquí estamos, vamos a tocar el tema de hoy que es un tema bastante interesante porque... Ay, todos hemos pasado por ahí. Pues sí. De una u otra manera. Y es... ¿Cómo? ¿De qué te sirve? ¡Qué interesante el tema! Yo digo que un aguacate... ¡Ay, ese aguacate! Un aguacateado con nuestro aguacate. ¡Aguacate! ¡Venga! ¿Qué quieres? La rendir. Parece y a olearse los aguacates. ¡Bailen, bailen! ¡Eso, muy bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿De qué? ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? ¿De qué te sirve llorar? Y aquí tenemos... ¿De qué te sirve llorar? ¡Qué buen tema! ¡Muy buen tema! ¡Muy buen tema! ¿Por qué lloramos? ¿A dónde nos lleva llorar? Este, ¿qué ganamos, no? Al llorar. Y aquí tenemos a una terapeuta holística. Así es. Alma de la Mora para que nos hable un poco. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Buenos días! Hola, ¿cómo están? ¡Buenos días! Pues aquí platicando este tema que la verdad es muy interesante porque además somos los únicos que lloramos. ¿Cómo? Sí. ¿Los perros no lloran? Los perros no lloran. Ni aunque se les ven luego así como... O que dicen que por la... No, es esta lágrima solamente que humecta el ojo, pero está comprobado que ningún animal llora, no está comprobado. ¿Es en serio? Es en serio. Yo vi una imagen de un elefante. Yo vi una... Y un perrito también. Te ha dicho que se habla... Tienen chillidos, tienen, emiten sonidos, pero lágrima como tal, emocional, no produce. Oye, ¿y es verdad que existen lágrimas dulces y lágrimas saladas, dependiendo si es un momento agradable o no? Científicamente no está comprobado. Lo que sí es que, por ejemplo, hay tres tipos de lágrimas que tenemos, ¿no? O sea, lo que son las lágrimas basales, que son las que se encargan de lubricar el ojo. Las lágrimas reflejas, que son las que, por ejemplo, cuando tienes humo o algún... Cuando hay aire con tierra, entonces que te empieza a llorar el ojo, ¿no? Y te limpia. E inclusive te protege contra infecciones y eso. Alergias. Y la lágrima emocional... ¿Esa es la que nadie conoce? Que está nadie, nunca nadie. Es más, cuando nacemos ni lloramos, ¿no? O sea, siempre. O sea, con esa lágrima, como somos los únicos animales que podemos llorar con este sacar un líquido del cuerpo cuando sentimos tristeza o demasiada alegría o todo esto, ¿es para sacar una emoción? O sea, por ejemplo, al llorar de tristeza, ¿sacas el dolor? De alguna manera. Déjame decirte que, primero que nada, está comprobado que eliminas toxinas y eliminas sustancias. Son diferentes las proteínas que contienen una lágrima emocional a una lágrima basal, por ejemplo, ¿no? Sí. Y lloramos cuando nuestras emociones nos rebasan. Cualquiera que sea. Porque puedes llorar por tristeza, por dolor, por angustia, impotencia, de alegría, de coraje, ¿no? De felicidad. Hay muchísimas emociones. De risa. Y cuando... Sí, lloras de risa, por supuesto. Yo sí lloro muy mal. A cada rato. Verreo de risa. A cada rato. Y la realidad es que cuando llegamos a una emoción que no puedes controlar, como que te rebasa, es cuando lo sacamos a través del llanto. Se eliminan toxinas. Y además, sacamos... Tiene ciertas sustancias que son medio anestésicas, que por eso cuando lloras por dolor, por ejemplo, con una gran pena, ¿no? Liberas, ¿no? Que lloras y lloras y lloras. Hasta te quedas dormido. Te canta. Ay, sí. Te quedas hasta dormido. Y generas una liberación también. Cuando hay un dolor o algo, el llorar como que también genera algo. Pero químico en el cuerpo. Y te libera. Que liberas, como lo que comentas, esa parte que va creando, no sé si es la oxitocina o... Tienes diferentes sustancias como endorfinas que te ayudan. Inclusive se compara, por ejemplo, con sudar cuando eliminas toxinas. O sea, también limpias tu organismo. Y holísticamente se dice que no, que limpias el alma. Que las lágrimas son la limpieza del alma. ¿Y por qué de repente si lloras mucho te... Bueno, yo me acuerdo que me pasaba más de niña que ahora. Pero casi que lloraste, lloraste. Y de repente era... Después de un rato ya habías llorado y de repente... Que te da como el sentimiento, ¿no? El sentimiento como atrapado. Sí, ¿eso por qué sucede? Tienes como... De alguna manera tienes... Se queda como la sensación todavía guardada. De alguna manera. Y cuando algo es muy... Que te da mucho sentimiento. Porque no es realmente doloroso. Con todo de niña, ¿no? Que te da como mucho sentimiento. Pero te quedas con la sensación todavía guardada. Entonces la retomas. De alguna manera la retomas. Y cuando dicen que lloras, cuando sale de una lágrima del ojo izquierdo, ¿es porque es de felicidad? Y si sale del ojo derecho primero, ¿no habían escuchado eso? No. Yo tampoco. ¿No? No. Eso lo dicen mucho. Sale del ojo izquierdo. Si tu primera lágrima sale, ¿es de felicidad? No, pues también hablan... Se habla mucho de que el lado izquierdo es la parte femenina del cuerpo y el derecho es la parte masculina. Pero, pues, no sé si es como de... Me salió del derecho. La verdad es que... ¿Por dónde me salió? ¿Por dónde me salió? A veces que sale de la primera lágrima. Te lo he dejado de tarea. Pero personas que... Un ejercicio. Las personas que les cuesta trabajo llorar. Las personas que además que lo intentan, que tratan de llorar y que están secos. Bueno, hay una enfermedad, de hecho, que impide que la gente llore. Que tiene problema precisamente de fabricación de lágrimas. ¿Y qué pasa? Pero inclusive Freud hablaba del llanto para hacer catarsis. Como sanador, claro. Pues totalmente sanador. Porque aparte te ayuda a concentrarte. Como que liberas toda esta carga emocional que tienes. Y es como cuando tienes una gran decisión o un gran asunto, ¿no? Entonces, lloras, 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 lloras. Y de repente así ya como que te tranquilizas. Y puedes pensar con mayor claridad. Y te puedes enfocar mejor. ¿Y es válido tú también producirte lágrimas para trabajar un desahogo? Hay terapias, precisamente, que utilizan la terapia al llanto. Totalmente, ¿no? Entonces, te crean espacios en los cuales llores, ¿no? Para poder liberar muchas cosas que traes ahí atoradas. Digo, es una tontería, probablemente sea una tontería. Pero yo cuando he tenido broncas que digo, ¡ay, necesito llorarlo! Yo sí me voy por Dumbo. Y en el momento en el que está con... ¡Ay, bueno! Esa es de las escenas más tristes. O me voy por Bambi en... ¡Mamá! ¡Mamá! A mí ponme la escena... ¡Me ha matado el hombre! ¡Ay, ay, ay! A mí ponme la escena de Besos de Cinema Paraíso. Bueno. Bueno. Pero bueno, a lo que voy es que yo sí he hecho uso de las películas que sé que me provocan un llanto. Claro, llanto para... De que digo, no, por favor, chicos, necesito llorar. Recomiendo una película. ¡Ay, tal! O una canción que sabes que también te recuerdo. Oye, Alma... Y yo sí lo he hecho. Hay algo que también me llama mucho la atención y tiene que ver un poco también de lo que está comentando. Hay personas, porque las he conocido muy cercanos, que de pronto lloran por cosas muy simples, ¿no? Que lloran con una tontería o que... ¡Ay, ven eso! Y que lloran y no sé qué. Pero si es un momento difícil, no lloran. Presente. Como que dicen, no están educados a usar sus lágrimas. Bueno, también hay mucha cosa cultural, ¿no? Y muchas creencias. O sea, ¿cuántas veces de niños hay no llores? No llores por esto. O los hombres no lloran. Por ejemplo, ¿no? Que es como mucho de creencia. Y a veces también hay temperamentos, porque también tiene que... Se trata también de la persona, que ante situaciones como que fuertes aguantan, ¿no? O sea, están al pie del cañón. Pero de repente ya como que bajan y le tocaron el claxon fuerte y... ¡Waah! En ese momento revientan. Pero es mucho también de qué tanto te des tu permiso. Hay personas que se bloquean en ese momento porque tienen que resolver una situación y no pueden dejarse, por ejemplo, si se muere alguien familiar y no puedes darte el lujo de llorar, sino que tienes que resolver, llamar al médico, al forense, no sé qué. Tienes que estar en fuerte. Tienes que estar... Y después cuando cae, cuando está todo resuelto, entonces... O les cuesta trabajo contactar con sus emociones. Ahora. Porque esa es otra, ¿no? Entonces, en el momento no lo afronto. Sin embargo, socialmente hablando, te ayuda... O sea, el llorar es como... Bien visto. Te da empatía. La gente siente empatía por las personas que lloran, ¿no? Y además, en una... Por ejemplo, en una terapia grupal o en un taller, cuando se da una parte de llanto, se crean muchos nexos. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. El llorar no es como comer y rascar, que la cosa es empezar y te sigues como hilo de media. O sea, ¿hasta dónde es suficiente? Porque me imagino que hay un momento en el que te engolosinas y el llanto ya te sale de... No, las de lágrima fácil. También que por todo lloran. Sí, exacto. O sea, hay un momento en el que digas... O sea, que tengas una pérdida. Hay algún momento en el que le digas... ¡Ya! Ya lloraste mucho, tienes siete años llorando, hasta aquí llegamos. Bueno, en cuestión de un duelo, si estamos hablando de un duelo, lo sano de un duelo son dos años. Sí. O sea, ya pasando dos años... Cuando ya arrastras eso cinco, siete años... O sea, ya, no ya. O sea, ya métete una terapia, ponte a trabajarlo, porque más de dos años ya no es sano. Porque también te puedes instalar en el papel de víctima, ¿no? Porque estás obteniendo algún beneficio oculto. Dicen que... Pobrecita, ¿no? Ay, pobreza. Es que dicen que el dolor emocional dura doce minutos. Y lo demás... Es golosina. Es mental, mental, mental. De hecho, no hay dolor que dure veinticuatro horas. O sea, siempre es un proceso como una montaña rusa. Hay momentos que es arriba y abajo y muchas veces ni siquiera estás sintiendo pena por lo que pasó, pero te sientes culpable de que no la estás sintiendo y entonces retomas. Eso es totalmente real, ¿eh? Eso es totalmente real. O sea, ¿no? Y cuántas veces hemos visto en velorios y en situaciones así fuertes que de veces dices ay, pues qué rara, ¿no? La esposa pues ni lloró. Oye, cada quien tiene su ritmo y todo y qué tal que está en shock o no. En su momento. Entonces la gente critica mucho eso. O qué tal los que presionan, llóralo, llóralo, estás mal. Llóralo y dices, no, por qué no quiero. Desahórate. Pero qué tal que te digan, ya no llores porque sí, no. Ya no lloro. O te abrazas, cuando no quieres llorar y te tocan. O estoy así aguantando y me abraza el labio. O sea, ya no lo puedes contar. O el típico así de... O que te preguntan, ¿qué te pasa? No me preguntes, no me preguntes. O así de que se pasa algo y la cara y la voz que te ponen es de... Ay, pobrecito. Y tú así de ya de niño chiquito. Claro, sí. Y ya no llores, ¿no? Oye, pero la verdad es que es un tema muy interesante. Yo sí quiero saber eso porque, por ejemplo, Marta y yo tenemos cara de chanclas. Sí, o sea, la boca no nos obedece ya. Es así como... Ella tiene vida propia. O sea, como de cuando eras chiquita que llorabas así de... Y según te gustabas... Pero es que vas a ver que el ángel me dices. Y ya la boca ya es independiente. Ya es otra cosa. ¿Por qué? ¿Eso no sabemos? No, pues son reacciones musculares del rostro. Yo creo que ya es de cada quien. Y ya es de cada quien. Y tiene mucho también como controlar también el ojito Remy, ¿no? De repente estás diciendo el ojito de... Bueno, la verdad es que es un tema. Muchas gracias por traernos este tema. Sí, sí. Ahí te dejo de tarea por cuál vas a llorar. Voy a buscar de por qué lloras una lágrima de otra, pero... Imagínate en ese momento estar concentrado si vas a llorar por la izquierda. No, pero para que te vea. Ah, está contento. Ah, es donde yo lo veo y yo sé por acá. Ah, a lo mejor no para ti, sino para quien te está viendo. Claro, para que te vea. Interesante. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias. Y por este tema y ahora vamos a un corte. ¿Qué les parece? Bien. Parece muy córido. Bien, Raúl, no se muevan. Al regresar tenemos invitado musical y recuerde que no se encuentran en Twitter como Arroba de Buenas TV en Facebook, Instagram y YouTube como de Buenas. Gordo y volvemos. Hoy que estás de Buenas sonrí a los demás.